MÚSICA Muy buenas noches a todos ustedes, damos comienzo a una nueva edición de Open City, quien le habla a Marcelo Federico, bienvenido. Bienvenido a Marce, bienvenido a todos ustedes, así es, comenzamos este nuevo programa, también cargado de información, como tenemos acostumbrado cada uno de nuestras emisiones, pero también muy contentos por el triunfo de la selección argentina el día miércoles, y esperar para la próxima semana, que ya tenemos rival y es Suiza, y seguramente estaremos allí muy pendientes de lo que suceda con nuestra selección argentina, algunas fallas todavía, pero ha mejorado el correr de los partidos, y bueno, esperamos celebrar un Mundial. Bienvenido, esperemos que sí, hay que jugar partido sobre partido, hay que ver qué va pasando, cómo se van pasando de las distintas etapas, hay equipos que han dado sorpresa, bueno, entonces hay que tener mucha cautela, y por supuesto hay que jugar unos 90 minutos hasta que se termine, no se sabe cuál va a ser la situación. Pero bueno, continuamos con nuestro programa, y lo vamos para la ciudad de Salsipuede, donde estuvimos festejando el Día de la Bandera, y también ahí en la Plaza Belgrano, la nueva oficina de turismo de esta ciudad. Así es, bueno, con un colmado de gente, colmado de todos los colegios que fueron a celebrar, hubo coros, hubo también música para disfrutar allí en este gran acto, colmado de gente en la Plaza Belgrano justamente para celebrar el Día de la Bandera, y allí vamos a escuchar al Intendente Sergio Cornejo, que se refiere a este evento y también a las obras que están realizando allí en Salsipuede. Sí, contentos, muy contentos por lo que significa el compromiso de la fecha patria, por el compromiso de los niños de las escuelas trabajando con nosotros, y bueno, la inauguración de esta primera etapa de la obra, que era tan anhelada, de un espacio tan preciado para nosotros, porque es uno de los lugares más importantes donde la comunidad lo elige para compartir, para estar, para recrearse y para pasarla bien. Sergio sigue llegando sorpresa de la provincia de Córdoba, en este caso, para seguir la segunda etapa. Sí, contentos porque nosotros venimos trabajando por bloques, por etapas, de acuerdo a los recursos que vamos teniendo, ya sea por las transferencias de la provincia y algunos esfuerzos que hacemos desde el municipio. Esta vez, con esta declaración que ha hecho recién el legislador, nos compromete a que pronto podamos poner todo el esfuerzo para continuar y no parar. ¿El cheque tiene fondo? Y parece que sí, vamos a ver el lunes o 48 horas, vamos a ver qué pasa, parece que sí. Otra novedad también, para el año que viene, ya se piensa el gasoducto aquí en Sierra Chicas, la etapa Unquillo-Río Ceballos, Río Ceballos, si puede. Así es, obras que nos hacían falta de tantas necesidades y tantos sacrificios que ha tenido nuestro pueblo, y por otra parte, también una obra anhelada de tantos internetes que estuvieron pasando en el ente de Sierra Chicas Gas, y que ya esperamos que se pudiera dar como otro punto de calidad y de contribución a nuestros vecinos. En diciembre, bueno, como decía el legislador Carlos Preza, también, la culminación de la obra para el tema del acueduro. Sí, sí, esperamos ya para esa fiesta ya tenerlo acá completo en Sal Cipuedes, que a nosotros nos va a permitir vincular el recurso distribuyéndolo de otra forma y trabajando ya con una necesidad que antes realmente era más que válida, porque tenemos que salir a otros pueblos a buscar agua. Muy bien, ahí tuvieron las palabras del Intendente de la Ciudad de Sal Cipuedes, Sergio Correjo, contento con esta primera etapa ahí en la Plaza Regrano, con la inauguración de esta oficina de turismo bien moderna. También hubo anuncios que se van a hacer un playón deportivo ahí en la plaza. Así es, sí, también para que los más pequeños jueguen, aprovechen de tomar mate, también en honor a un ex intendente de hace muchos años que tuvo presente también a Girlac. Así es, Federico, y también, bueno, se tomó la promesa a los cuartos grados de todas las escuelas de ahí de Sal Cipuedes. Bueno, una linda fiesta, una linda jornada se vivió ahí en Sal Cipuedes. Así es, bueno, también tenemos para actualizar lo que son las ofertas de supermercados Bally, que ustedes pueden aprovechar este fin de semana y cada uno de los días. Así es, Federico, no se pierdan del queso cremoso, primera calidad, por kilo 46 pesos con 90, el pan 12 pesos con 89, mozzarella el kilo 39 con 90, el pollo 14 con 89, azúcar fronterita el kilo 7 con 89, y para este sábado hay que aprovechar esta oferta, costillas de cerdo 35 con 90. Así que hay que ir al supermercado Bally y comprar, hay muchas ofertas también en Bally. Así es, hacemos una breve pausa y ya seguimos con mucho más de Open City. Para un lugar limpio necesitas elementos y productos. Para conseguirlos rápido, fácil y simple, la Casa de la Limpieza, pasaje Santa Cecilia, Río Ceballos. Además, todo para piletas, en Avenida San Martín, 4350. Y para este invierno, venta de leña. Envíos a domicilio, sí, al 45 16 71. La Casa de la Limpieza te hace sentir en casa. Gym, Wellness and Sport. En Sal si Puedes, musculación, preparación física y deportiva, pilates y plataforma vibratoria para un cuerpo saludable. También podés practicar un deporte novedoso, entretenido y fácil, el Squash. En Sal si Puedes, Avenida San Martín, esquina Córdoba. Tenemos un problema. También un resultado. Un mensaje, una misión. Cuidar el agua. Este es un mensaje de las Cooperativas de Obras y Servicios de Río Ceballos. Unquillo vendió la sala limitada. Empresa Colombero ofrece el servicio de cepelios en Río Ceballos, con salas velatorias, protección de datos personales, fácil acceso en Avenida Sarmiento 499. Comunicate al 03543 155 155 26. Atención las 24 horas.